Dios santo a las naciones, la iglesia del Dios vivo, fuerte grito de júbilo. Padre amado, bienvenidos a la reunión del gobierno de Dios aquí en la tierra. Estamos hoy muy agradecidos con nuestro Padre Jesucristo por habernos renovado nuestra mente, por llevarnos siempre de gloria en gloria, confesando esta palabra de poder y llevándola a todas las naciones. Tú lo crees, amada, tú lo confiesas todos los días. Vamos a cantarla, papá. Porque sabemos a qué hemos venido. Tenemos que anunciar este Evangelio, el corazón de Dios, mostrarlo al mundo entero. Abba Padre. El mundo dice que estoy loco, que no nací salvo, que no estoy completo. El mundo dice que estoy loco, que no nací salvo, que no estoy completo. ¿Qué hizo Cristo? El mundo dice que estoy loco, que no soy un ángel que bajó del cielo y escogido. El mundo dice que estoy loco, que no nací salvo, que no nací salvo, que no estoy completo. No nací salvo, que 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 no nací sal con su poder, vine para anunciar este evangelio, vine para decir que él es mi rey, vine para cantar con su verdad, vine para reinar con su poder, vine para anunciar este evangelio, vine para decir que él es mi rey. El mundo dice que soy loco, que no nací en salvo, que no soy completo, que hizo Cristo, el mundo dice que soy loco, que no soy un ángel, que más poder cero, me he escogido, vine para cantar con su verdad, vine para reinar con su poder, vine para anunciar este evangelio, vine para decir que él es mi rey, vine para cantar con su verdad, vine para reinar con su poder, vine para anunciar este evangelio, vine para decir que él es mi rey, vine para decir que él es mi rey, vine para decir que él es mi rey. ¡Bravo Padre!